Comunicación con Ruggia González de Hans Shield Mediterranean. Ruggia, muy buenas noches. Buenas noches, Javier, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos, ¿cómo nació esa idea? Bueno, mira, nosotros volvíamos de un viaje a Sudamérica y al llegar aquí, pues, lo típico, ¿no? Llegas a casa, no tienes nada en la nevera y fuimos a comprar al supermercado y vimos que había un caos. La gente, pues, estaba desesperada, no sabía cómo coger las cosas, o que tiene el carro de la compra con los codos, con las toallas de casa. Y, bueno, como siempre hemos sido un poquito así creativos y con ganas de hacer cosas, pensamos, oye, vamos a buscar algo que podamos solucionar este punto. Bueno, y nació el Hans Shield, un escudo de manos que le decimos que se utiliza para poner las barras del metro en las barras del carro de la compra y tiene un anclaje muy simple que se coloca y con un tejido, con un antiviral muy potente y que es capaz de neutralizar cualquier virus y bacteria en menos de 60 segundos. Y eso permitió a la gente poder agarrar el carrito de la compra, poder coger la barra del autobús, porque ponía este pequeño adminículo que le mantenía sin mantener un contacto directo con esa superficie, ¿no? Ah, claro. Hicimos un análisis en el metro y dijimos que el 80% de los viajeros va de pie. Si va de pie, se tiene que sujetar. Y no tienes tiempo en entrar y salir con la aglomeración de gente que hay para limpiar y poder, bueno, pues dijimos, vamos a hacer algo y que lo puedan poner fácil, quitar y estén protegidos. Esto fue el primer paso para un poquito el tema de la pandemia, ¿no? Pero después dijimos, oye, ya que lo hacemos en este tejido técnico para sujeción de manos, vamos a ver qué podemos hacer con el tejido del uso diario de casa. Y bueno, empezamos a también tratarlo con otros tejidos y hicimos la primera sudadera pues con este tratamiento también, que al final te protege y te puede seguir con sitios más concurrentes, más protegido y más seguro. Bueno, Roger, y si no nos revelas ningún secreto de espionaje industrial, ¿qué material lleva este tipo de tejido? No, bueno, lleva un tratamiento que son unas nanopartículas que siempre están activas. ¿Qué significa? Que nosotros las aplicamos con un tratamiento industrial muy fuerte donde estas nanopartículas quedan adheridas al tejido y conforme lo vas lavando van perdiendo esa actividad. ¿Qué significa? Bueno, nosotros aseguramos 100 lavados con un 99,98% de efectividad. Después de 100 lavados aún es efectivo, pero nosotros ya decimos que mejor, bueno, pues ya no utilizar como una prenda de protección. Pero todavía sí, durante 100 lavados en una prenda de ropa son mucho, mucho tiempo, más de un año que puedes estar protegido y que te hace este efecto de protección y de más salud que decimos nosotros, porque ahora le damos un poquito un enfoque de vida más saludable y más seguro, más protegido, más saludable, ¿no? Porque el tejido base de esta prenda es poliéster y algodón, ¿no? Sí, poliéster y algodón, pero se puede aplicar con muchos tejidos. Y sobre él es donde le dais el tratamiento de estas nanopartículas. Sí, sí, sí. Lo hemos hecho con este tipo de tejido, estamos probando con tejano, estamos probando con otras fibras y la efectividad sigue siendo muy alta y estamos teniendo resultados muy buenos. Por supuesto, esto que estáis utilizando no contendrá sustancias nocivas. No, no, no. Mira, escogimos, hay dos fabricantes en el mundo muy importantes a nivel de antivirales y escogimos Smart Innovation, porque ellos trabajan sin metales pesantes ni cosas que sean perjudiciales para la salud. Está dermatólogamente probado y realmente no afecta para nada lo que es la salud de la persona, sino al contrario, evita que esas bacterias nocivas y esos vícios tú puedas estar en contacto continuo. Y esta es la ventaja que nosotros vemos a nivel de ahora, de pandemia y después para el futuro, para una vida más saludable, que no te pongas tan enfermo, que, bueno, estas cosas que podemos evitar y que ayudarán un poquito a toda la sociedad. Si yo salgo a la calle y llevo esta sudadera, que además lleva capucha, estoy teóricamente protegido frente al virus. Tendré que protegerme las manos, eso sí, ¿no? Sí, las manos sí. Pero eso se supone que este tejido, ante los virus y bacterias que puedan estar en el ambiente, no llegan a penetrar en mi cuerpo, puesto que esta sudadera, esta prenda lo impide, como una barrera. No hace una barrera, sino que él, cuando toca con el tejido, el residuo entra en contacto con las fibras del tejido y lo neutralizan. Lo eliminan, ¿eh? Ah, o sea que lo elimina. Sí, sí. Lo eliminan. ¿Qué capacidad de producción tenéis de estas prendas, de estas características? Porque, bueno, me imagino que primero habrá sido todo un ensayo, un experimento piloto y eso ya se está comercializando. Sí, ya estamos comercializando. La verdad es que estamos vendiendo en 56 países. En ellos están Estados Unidos, China, Inglaterra, Kuwait, Sudáfrica, Brasil y aquí en España también a nivel online. Y ahora una de las cosas que hemos, al final analizando un poquito toda la evolución del proyecto, dijimos, oye, será muy difícil que las personas puedan comprar o cambiar toda la ropa con esta tecnología industrial que te aguantes en lavados. Y que dijimos, oye, vamos a buscar si podemos sacar un tratamiento, un líquido que lo pueda hacer su gente en casa y pueda tratar su ropa, que no tenga que comprar una ropa hecha especial con un sistema industrial que lo pueda hacer en casa y aseguramos que cada vez que tú lo laves hasta el próximo lavado estás protegido. No podemos asegurar 100 lavados porque es un proceso industrial muy fuerte, pero haciéndolo en casa pues te aseguramos un lavado que cada lavado estás protegido. Y ahora, en breve saldrá al mercado este líquido que creemos que será un poquito más asequible para toda la sociedad que no tengas que cambiar tu ropa que esto es inviable y que por lo que puedes tratar tu ropa, tus sábanas, que tengas un mejor descanso, que tengas tu ropa que te gusta y que te gusta tu estilo de ropa, puedes tratar tu estilo de ropa y puedes ir también protegido igual con tú la ropa que a ti te guste. No, pero eso sería lo ideal, efectivamente, tener un spray, coger las prendas que ya tenemos en casa, rociarlas, quedan así protegidas y actúan como protección. Será un spray, será un líquido que irá al suavizante de la lavadora y tú lo echarás con el suavizante. Directamente en la lavadora y en el proceso de lavado es cuando se aplicará en la prenda. Que sea fácil y que sea práctico que tú metes la ropa en la lavadora, le metes con el suavizante este líquido y estás tranquilo. Oye, Roger, una vez habéis descubierto este tipo de protección en el tejido, ¿qué otras aplicaciones más allá de la ropa se podrían encontrar? Yo creo que ahora se abre un abanico de posibilidades y al final la gente creo que habrá cambiado un poquito a raíz de la pandemia. Habrá que abrir un poquito el concepto de vida y sí que hasta ahora había muchos métodos de vida saludable, sino la comida, el deporte y ahora con la protección de tu tejido, de tu descanso, de tus sábanas, de tus cortinas, todo este paradigma está cambiando y creo que la gente será más sensible a que si puede ir protegido y se pone más enfermo porque a la gente no nos gusta ponernos enfermos, sea la gripe, sea un resfriado, sea coger una bacteria, sea etcétera, etcétera. Además, una de las ventajas muy importantes que le vemos es que este tratamiento es capaz de neutralizar el olor, la bacteria del olor, o sea que tú llevas esta prenda sudas y no huele. Bueno, una ventaja añadida sin lugar a dudas, habrá mucha gente que se ahorrará el desodorante utilizando este tipo de prendas. Oye, y un tema interesante es que este invento, esta iniciativa que habéis tenido no solamente viene a resolver un problema cotidiano con esta pandemia, sino que además tiene una vertiente solidaria, parte de vuestros beneficios van a ir destinados a Cáritas. Cáritas, sí, es una de las cosas que desde el inicio teníamos claro que cuando un proyecto nace de una situación que la gente está sufriendo, gente que muere, familias que sufren, oye, sacamos una cosa que al final sacas para tener también un beneficio, pues parte de este beneficio tiene que volver a la sociedad de un modo. Y nosotros pensamos, bueno, vamos a ver a Cáritas, es una asociación que nos gusta mucho cómo trabajan, cómo hacen un trabajo de un trabajo muy duro, cada vez tienen más gente que les va a pedir ayuda, que les va a pedir comida, ropa, y bueno, pues dijimos, oye, vamos a destinar una buena parte del beneficio a ellos, del precio de venta, para ayudar un poquito a toda esta situación y creemos que es importante. Claro que sí. Realmente, se ha multiplicado la demanda de gente que no tiene para llegar a fin del mes, que no tiene para comer, niños que vienen a la mano al colegio y comen en el colegio y después no tienen para comer, eso realmente es muy triste y si ponemos nuestro grano de arena, que puede ser que sea poco, puede ser que sea mucho, si vendemos mucho será mucho y esta es la idea que tenemos y de proyecto de empresa que tenemos. Pues eso está muy bien, todo nuestro apoyo a Caritas, que ayuda a muchísima gente, sobre todo en momentos difíciles como estos. Oye, y hay una cosa que me gusta especialmente de vuestra iniciativa, aparte de lo novedoso y de la utilidad que pueda tener y su lado solidario, es que es una iniciativa de una empresa totalmente española, a veces no sabemos lo que tenemos en casa, ¿no? Bueno, yo siempre digo lo mismo, en casa tenemos muchas cosas que a veces no vemos, es como el que, yo le hago mucho caso a veces a la gente que viene de fuera, tengo amigos extranjeros que vienen y les digo, conoces más Barcelona que yo, porque yo a veces no conozco la mitad de las cosas y nos pasa lo mismo con las personas y con las empresas aquí, tenemos que mirar un poquito más y potenciar un poquito más las cosas de aquí, porque tenemos muchas cosas buenas muy inteligentes, muy capaces, la verdad. Pues nuestra enhorabuena por la imaginación, por la inventiva, por la capacidad de emprendimiento, por la aportación que hace a la salud de todos, por la parte solidaria y por esa gran aportación que nos hacéis a todos nosotros. Ruggia González de Hans Shield Mediterránean, nuestra enhorabuena y muchísimas gracias por habernos acompañado en los intocables. Por la oportunidad de salir aquí, muchas gracias. Un saludo, hasta luego. Bueno, que... que...